¿Qué pasa gente? Soy Daniel Clip. Hoy vamos a jugar un juego parecido a Bodycam, pero en Fortnite. Bodycam, para el que no conozca un poco el juego, es un juego multijugador con gráfico hiperrealista. Hace unos años se filtró un par de vídeos que parecían que no eran reales, bueno, parecían más bien que eran reales, y que estaban falseando un juego que, como han pasado en otras ocasiones, no iba a salir a la luz. El juego ha salido a la luz, el juego cuesta 33€ en la plataforma de Steam, pero nosotros, como somos unos ratas, somos unos pobres y nos gusta lo barato y lo gratuito, vamos a jugarlo a través de la plataforma creativa de Fortnite. Ya sabéis que utiliza el motor Unreal, al igual que el juego que se ha creado. Y nada, quien quiera usar el código, ya sabéis que puede entrar a la descripción. No olvidarse, por favor, de usar el código DANGER en la tienda. Seguidme por las redes sociales, dejad un comentario, un pedazo de like, y si queréis jugar conmigo o queréis que juegue vuestro mapa o cualquier otro mapa, dejadlo por los comentarios también. ¡Vamos familia, dentro vídeo! En partida. Yo como tengo lo gráfico alto, se ve un poco... Bueno, no se ve mal, en verdad, ¿eh? Se me han prepuseado un poco. No, parece el de... Fighter and Freddy. Parece una fiesta en Shipiona, se llama el mapa. Una fiesta en Shipiona, se llama el mapa. Madre mía. Cosa mala. ¡Qué cosa mala! ¡No, hombre! Y yo cosa mala de que, cabrón. Entonces, esto es un juegazo, hermano. Flipas. ¿Cómo esos gráficos? ¡A poner esto mismo! Mirad, y yo, el cara... ¿A quién tengo que matar? Nada, ¿qué pasa que no me dejas seleccionar? ¡Y yo he disparado a mi cole! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y yo! ¡Oh, sí, que juegazo, hermano! ¡Irme, olgo de la historia! ¡No, tío! ¡Vosotros no queréis que a los Duties... ¡No, pero qué será! ¡Esto no tiene nada que ver, cabrón! ¡Estar que a los Duties nuevos, chavales! ¿Qué queréis vosotros? ¡Tanta por culo que he dado! ¡Ahí está el Call of Duty! ¡Toma! ¡Eh! ¡Qué locura es esto, hermano! ¡Holga, tío! Esto pasa... Esto pasa dos partidas y dos millas. ¡Holga! ¡Oh, sí! ¡Ahí, mira y todo! ¡Anti... ¡Anti... ¡Anti Nardos! ¡Cómo es! ¡Qué juegazo, hermano! ¡Qué juegazo, holi, manteca! Los Spawns, terrible. ¡Sí! ¡Es el Body Gang! ¡Ah, no se parece! ¿Por qué tengo puesto... ¡Los Spawns! ¡Los Spawns! No, no se parece porque tengo puesto el juego mínimo. ¡No, cabrón! El cútero es cuando apuntas que se pone el jugador en temperatura. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bueno, joder! ¡Toma! ¡Toma ahí! ¡Para ti, Nicola! ¡Manteca, azul! ¡Lo mereces! ¡Hermano, va a matar manteca, tío! ¡Otra vez! ¡Con la cuenta seto! ¡Opa! ¡Ya, ya no es partidita, no está mal! ¡No está mal! ¡Oh, chía! ¡Manteca, te ha matado! ¡Oh, chía! ¡Divertidamente mal! ¡No! ¡No, eh! Esta consigue... Manteca, tú que eres la primera persona, pues ya está. Aquí tiene ya el primer personal Fortnite. ¡Ah, vale! Estamos en el 199, ahora me pongo todo. Estamos en el 199, como siempre. ¡Yo más! ¡Oh! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese hombre? ¡Quién yo! ¡Oh! Es la mejor primera persona que has visto hasta el momento. ¿Esto qué es, hermano? ¿Esto qué es la que usara el café o qué? ¡Toma! ¡Toma! ¡Willis Peto! ¡Juégate esa! ¡Qué perro! ¡Eh! ¡El respawn! ¡El respawn! ¡Juango! ¡El agua! ¡El respawn maravilloso aquí, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hostia, hermano! ¡Llevan set aquí, lleva aquí! ¡Aquí hay set, hermano! ¡Aquí hay set, aquí hay set, aquí hay set. ¡El respawn, tío! ¡Eh! ¡Me lo ha robado! ¡Eh! ¡Corre! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Tía, vale! ¡Rapialín, hermano! ¡Juega este juego, hermano! ¡Hermalino! ¡Ca los útiles y por un nítete! ¡Ca los nítete! ¡Ya más este juego ahora! ¡Ah, hombre! ¡Ale, Rila, hermano! ¡Te quiero! ¡Gracias por todo, Zurrita! ¡Qué grande, hermano! ¡Gracias, de verdad, tío! ¡No te lo bailo el culo! ¡Buenos días! La siguiente baja es mía, hermano, ¿eh? ¡Meteo en la caza de Ken y yo! ¡Ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Se me ha robado! ¡Nadie te ha robado, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Un poquito de barro, ¿quieres tú? ¡No, venga, vale, vale! Lo de que no ponga la vida es... ¡En la Rila! Manteca es un juego, ¿vale? Es un juego, loco. Es un juego en frepoceado. Manteca, ¿tú no querías acción? ¡Po, toma acción solo! ¿Vale? ¡Aquí estoy dentro! ¿Quién está? ¡Ah, no se cuela la de esta por atrás, tú! ¡No se cuesta por la ventana! Manteca, ¿tú no quieres esto, Zulo? ¿Tú no quieres esto? ¡Peleita de compañero de piso, hermano! ¡Peleita de piso, compañero Simulator! ¡Ah, no, 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 no! ¡Gene, hermano! ¡No me dicen dono! ¿Qué pasa, hermano? ¡Pero si le he dado! A ver quién friega hoy, hermano, en la casa. ¡Me cago en la mano! ¡Oh, sí! ¡Han matado! ¡Han matado el Zulo! ¿Quién tira basura, hermano? ¿Quién tira el pe... ¿Cómo? Manteca era este, manteca era esto. No es guarro, tío. Esto es lleno de la guarra de la historia. ¡Venga, ya! ¡Vámonos! ¡Hay más gente, eh! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Tra que no querías, no, mantequita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! ¡Hay más gente! ¡Me ha complicado, tú! ¡No puedo ir por ningún lado! ¡Me revientan! ¡Entre uno y otro me revientan! ¡Vamos, Lange! ¡Vamos, Lange! ¡Venga, ya no me ha matado, tú! ¡Chulito, vicio! ¡Mira, manteca! ¡Esto me pica! ¡Mira esto, mantequita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me quedé sin estamina! ¡Cinco de guina! ¡Ay! ¡Qué locura para ti, hermano! ¡Qué locura! ¡Entra para dentro ya, chiquillo! ¡Mira esto, hermano! ¡Me pillé tan zobaco y todo! ¡El caldo de nuevo, hermano, de Fortnite! ¡Vamos, vamos, a ver! ¡Toma, chulo! ¡Lo tengo claro! ¡Lo tengo fácil! ¡Lo tengo difícil! ¡A ver, aparte más cocita, mononasa! ¡Manteca me ha dado la idea! ¿Ahora qué es? ¡Manteca, ahora qué es! ¡Ahora no juego! ¡Ahora no juego! ¡Manteca me quiere que juegue! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo atacar los duties nuevos, chiquillo? ¿Cómo atacar los duties, hermano? ¡No, qué respaldo más malo, tú! ¡Lo vas a sacar al lado mía! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Iro, derro! ¡Hijo de Pukki! ¡Eh! ¡Eso qué! ¡Hostia! ¡Al caldo de nuevo! ¡Madre mía! ¿Cómo están los apresores del Fortnite? ¡Vale, aquí no puedo meter nada! ¡Vale, aquí no puedo meter! ¡Pokrat! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah! no hermanos que tenía un bautismo mañana para ver aquí no hay armación rápida de esta que ya se acabó el rollo lo visto tuviste una parte mía que no era ahora vas a ver la buena prometo por aquí para uno aquí arriba escondido con todos los ambulatores como no hubiese ahí arriba el perro al porche aquí estoy aquí se toma hermano estrés ni ping estrés ni ping este cabrón con todo su pula sólo a verlo de pará por debajo perro hombre que te digo yo hermanos aquí haciendo mí mi cocita corre corre por ahí vicio y recogió Pone la zapatilla, solita Oh, tío, hermano, mira No, la que me ha dado Desde la cadera ¿Qué es eso? Corre, plátano Me cago en todos tus muros Todo el que me ha escapado Un viso malo de eso Están hackeando Ese lleva los héroes ya activados Aquí el truquito es Hacer lo que estoy haciendo yo, hermano ¡Olé! ole que me ha caído en bala, que me he caído en bala, porque me disparaba la mierda esta hermano porque, ah vale, porque tengo las armas más puestas, vale, vale, joder macho viendo porque no me dispara rápido, ahora me ha pillado cargando, eso es lo que yo quería, para pillarte cargando hermano, que cague duro hermano, que cague duro perro bien, bien, bien ¿cómo? ¿cómo? el zahurka, y yo que dice el zahurka, hay franglas, he por el apoyo del mundo que estoy por aquí perros toma jajajajaja jnano ahora fuerte entre 6 y 6, hay que le hago un piercing ahí, me cago en la madre ahora vamos a poner, vamos a poner, cositas, cositas, esta es la buena, esta es la buena, mira, madre mía bimba, muere bimba, esta para ti, la potencia para ti, y yo que los tengo, bimba, hijo Lo más calor que yo he que ser, hermano Ya pimbal, se ha acabado el juego, ¿vale? Guau, ¿por dónde me disparan los cerros? Por todos lados Arriba, el que está ahí, está ahí arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡He-he-he! ¡�гляi'm! ¡Ah-ta-hí! ¡Ah-ta-híí! ¡Ah-tugs! ¡Ay, ya morí! ¡Ah! ay 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 tenemos almero tenemos aquí a homer estamos aquí ya hay en el free to go no papi a perro cójela o si hermano ¡Otia! ¡Que va! ¡Ya lo he visto! Sal la hiermana, mira ¡Sí, sí! Para mi es de verdad ¡Eh! ¡Un árbol de Navidad aquí! Agustín Agustín, ¡vesquiero, vesquiero! Yo estaría rabiando y ya dicen ¡Pillo de puta! ¡Te cuesta! ¡Cuál es el respawn esta reto! El respawn es una auténtica basura ¡Eh! ¡Uy! Vale, dale, este, este, este ¡Ahora! ¡Juma! ¡Vamoooos! ¡It's the winner! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal!